Lo rechazó por ser pobre, 10 años después se llevó una gran lección. Mateo, un hombre trabajador y de buen corazón. Estaba pasando por un mal momento económico de su vida. No tenía el dinero suficiente para comprar zapatos, camisas o ropa nueva, por lo que su aspecto era un tanto desarreglado. No comía sanamente porque los recursos le alcanzaban solo para lo básico y ya comenzaba a notarse que había bajado de peso. Por esa razón su novia Luisa no podía ignorar la situación y lo cierto era que ella solo le interesaba el dinero. Ya cansada de no obtener lo que quiere, Luisa va a hablar con Mateo. Se sienta en la plaza a esperar a que su pareja llegue, en una banca desgastada y de color café. Tenía una hermosa vista justo al frente, ya que se divisaba un atardecer. Decorado por nubes de distintas tonalidades y una luna comenzaba a aparecer en la esquina del cielo. Pero Luisa no disfrutaba de los pequeños detalles de la vida sino que, en cambio, prefería lo material. Cuando Mateo llega, Luisa hace un gesto de asco y le exclama frenética, ¿Pero qué traes puesto? ¿No ves que pareces un vagabundo? Tu camisa tiene pequeños sacujeros, tu pantalón está desteñido y tus zapatos no son de marca. ¿Qué? ¿No te da vergüenza? Mateo algo apenado se disculpa y le dice con un tono triste, Luisa, es que no tengo dinero suficiente para comprarme ropa nueva. Tu lo sabes, pero intento vestirme lo mejor que puedo para ti. La verdad no es mi culpa. Luisa, ya harta de escuchar a Mateo, se limita a responderle. Claro, nunca es tu culpa. En fin, quiero ir a cenar hoy al mejor restaurante de la ciudad y luego me llevas al cine. Espero que hayas traído tu cartera porque muero de hambre. Mateo, al escuchar esto, cubre su rostro entre sus manos y le dice en voz baja, Luisa, ya te he dicho que estoy desempleado. Mis pocos ingresos no permiten que podamos darnos ciertos lujos, pero ya estoy buscando un nuevo trabajo. Te aseguro que las cosas van a mejorar para mí. Si quieres podemos ir a mi casa a cenar, te cocinaré. Y aunque no sea la mejor comida, lo importante es que podemos compartir tiempo juntos, ¿no lo crees? Luisa, al escuchar esas palabras no pudo ocultar su asombro y se quedó pasmada, pensando qué decir. Rápidamente su asombro se transformó en enojo y le dice a Mateo, nunca tienes dinero para nada. Deberías encontrarse a una mujer de tu nivel. Si no puedes costear mis gastos, lo mejor es que terminemos nuestra relación. Yo necesito a un hombre exitoso, no a un perdedor. Mateo, quien estaba al borde del llanto le responde con dulzura. Luisa, yo puedo llegar a ser un hombre exitoso. Tengo metas y sueños por cumplir. Que justo ahora esté desempleado no significa que no quiera seguir luchando por mi futuro. Es solo que todos pasamos por malas situaciones en algún momento de nuestra vida. Aunque no lo queramos así. Yo te amo. Y si te quedas a mi lado te prometo que jamás te arrepentirás de creer en mí. Luisa no le prestó atención a Mateo e interrumpiéndolo le dice, basta. Nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Estoy cansada de ti y de tu pobreza. No me busques más. No me busques más. Eres un fracasado y nunca dejarás de serlo. Mateo rompió en llanto y las lágrimas caían sin cesar por sus mejillas. Era un hombre sensible y quería mucho a Luisa. Sin embargo, a ella solo le importaban los ingresos que él pudiera ofrecerle. Y cuando estos desaparecieron simplemente se fue. Estaba destrozado. Sin nadie más a quien acudir y un sentimiento de melancolía lo invadió. En este punto Mateo tenía dos opciones. Dejar que la depresión lo consumiera poco a poco. O utilizar esta gran decepción como un impulso para superarse. de lo que decidiera iba a depender su futuro. Comenzó a trabajar cada día más. Centrándose en un objetivo. Siempre le apasionó el turismo y la aviación. Y comenzó a dedicarse a ello. Trabajó durante un tiempo en una agencia de viajes. Y cuando logró estabilizarse y obtener un crédito se aventuró a cumplir su sueño. Que era ser el fundador de una aerolínea. Esta comenzó con un avión alquilado. Poco personal. Y un bajo presupuesto. Al cabo de seis años y gracias a su constancia y una planificación estratégica. Mateo era el dueño de una de las aerolíneas más importantes y reconocidas a nivel internacional. Aeronaves iban y venían. Tenía millones de empleados y los vuelos se dirigían a cualquier parte del mundo. Tenía compañías en todos lados. Y había viajado a distintos países. Mateo por fin se había convertido en alguien plenamente exitoso. Diez años después de que Luisa lo haya rechazado por su pobreza. Mateo se encontraba en un restaurante lujoso. Esperando a que el gerente general de su aerolínea llegara y así negociar respecto a nuevos proyectos. Buscando una mesa. Mateo siente la presencia de una mirada constante. Y al voltearse de reojo ve a alguien que es imposible no reconocer. Allí estaba Luisa sentada y mirando a Mateo con una cara de gran confusión. Mateo se acerca amablemente a Luisa y la saluda sin ningún rencor. Diciéndole hola. ¿Cuánto tiempo? Y Luisa que no había perdido la costumbre de ser impertinente y superficial le dice. Hola. ¿Pero qué haces aquí? ¿Acaso alguna fundación benéfica te dio dinero para poder pagar una comida como esta? ¿Y de dónde sacaste esa ropa? Mateo le dirigió una sonrisa. Porque se dio cuenta de que no valía la pena. Luisa continuó diciendo. Estoy casada. Mi esposo gana 5 mil dólares al mes y me compra todo lo que quiero. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Cuando Mateo estaba a punto de responder. Llegó Luis, el gerente de su aerolínea. Y con un gran respeto le dice. Buen día jefe. Disculpe la tardanza. Estaba pagando la cuenta por adelantado. Siéntese por favor. Por cierto, le presento a mi esposa, Luisa. Mateo, algo es tu prefacto. Le pregunta. ¿Ella es tu esposa? Y Luis le responde con un asentimiento. Luego se dirige a su esposa diciéndole, Luisa. Él es mi jefe. Es el dueño y fundador de la aerolínea. Donde trabajo. Y hoy le mostraré unos nuevos proyectos. Al escuchar aquello, Luisa no lo pudo creer. Se dio cuenta de que había subestimado a Mateo. Y que ahora era demasiado tarde. Esta sabia reflexión trae consigo muchas lecciones. La primera, nunca dudar de las personas que se encuentran en una mala situación. Porque siempre tendrían la oportunidad de salir a flote. Y superarse, de crecer y encontrar su camino a base de constante y dedicación. La segunda, que sin importar si se es hombre o mujer, no se debe depender del dinero de alguien más. Y ambas partes pueden trabajar por el bien de ambos. Y la tercera, que lo material es temporal. El dinero va y viene. Y lo importante es ser una persona amable, empática y con buena actitud. A pesar de que Mateo amaba a Luisa, no era la persona que le convenía. Las personas que son interesadas te acompañan hasta que el dinero y las cosas materiales se van. En cambio, las verdaderas amistades te quieren por lo que eres y no por lo que tienes. Sin más que añadir, suscríbete a este canal para encontrar más videos como este. Y compártelo con todos tus amigos para que esta reflexión te llegue al corazón. Si te gustó este video dale me gusta. Y deja en los comentarios si alguna vez has pasado por una situación como esta. Muchas gracias por ver hasta el final. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!